Hoy se han entregado los premios de la Cámara de Comercio. Siete galardones para destacar la labor empresarial en la provincia. La medalla de oro ha sido para el Grupo Oregón. A pesar de la celebración no se respira optimismo. El empresariado palentino asegura estar pasando por uno de sus peores momentos. Se sienten asfixiados económicamente y las trabas burocráticas tampoco ayudan. Baterías primas más caras, las energías están por las nubes, los bancos no prestan el dinero a las empresas ahora y tenemos que pagar unos intereses muy caros. Luego tenemos que admitir también caprichos de nuestro gobierno. Esto cada día es una situación más complicada. Yo creo que para el año que viene habrá más de un 20 o 30% de empresas que no podrán seguir. Hoy el campus de Palencia, como están muy buenas noches, ha acogido unas jornadas sobre la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. Una iniciativa que trasciende precisamente hoy un día en el que se ha dado cuenta de una importante operación en el barrio del Carmen. Se ha detenido a tres personas que obligaban a ejercer la prostitución a 16 mujeres en dos pisos clandestinos. Se aprovechaban de su vulnerabilidad para su explotación sexual. Además se les imputa un delito de tráfico de drogas. Vendían sustancias estupefacientes a los clientes. Aprobadas las ordenanzas de la ciudad de cara a 2024, han salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno socialista. Vamos Palencia y también el respaldo de prácticamente todas las tasas impuestos por parte del Partido Popular. En contra se han mostrado tanto Vox como Izquierda Unida Podemos. Este domingo la diócesis celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema elegido es Orgullosos de nuestra fe. Un momento asegura el obispo para tomar conciencia de la pertenencia a la familia de la Iglesia. Han aprovechado también para hacer números y explicar en qué se invierte el dinero en nuestra provincia. Por cierto, este año se ha terminado con déficit por las inversiones realizadas. Y en nuestro tiempo para los deportes les vamos a contar que Rubén Gala deja su cargo de director deportivo en el Palencia Cristo Atlético. Pero también hablamos de baloncesto del rival del Thunder Palencia, el UCAM Murcia, que cuenta con tres suecos en plantilla. Un país que no tiene especial vinculación con el baloncesto. Aunque lo importante del encuentro, claro está, es que los palentinos se hagan con su segundo esperado triunfo en la ACB. De nuevo ponemos el foco en el barrio del Carmen, aquí en la capital palentina, donde siguen registrándose problemas de inseguridad ciudadana. En el marco de una operación contra la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, se han intervenido dos viviendas donde se obligaba a 16 mujeres a ejercer la prostitución. Además, se vendían sustancias estupefacientes. Ejercían la prostitución obligadas en habitaciones como esta, en dos pisos clandestinos, convertidos en casas de citas. La operación Keyes, que sigue abierta, ya ha dado sus frutos. Y que ha culminado con la detención de tres personas por delitos de trata de seres humanos. Las víctimas, 16 mujeres, la mayor parte de origen sudamericano, algunas de ellas traídas exproceso para ser explotadas. Mediante el aprovechamiento de su condición de inmigrantes irregularidades, el aislamiento social, que eso implica la falta de alternativas y por consiguiente la situación de vulnerabilidad, que era aprovechada por la persona que gestionaba todo el negocio de la prostitución. Pero hay más. En las dos viviendas registradas en el barrio del Carmen, se ha incautado todo este material, importantes cantidades de dinero en metálico y drogas. Se encargaban de suministrar sustancias estupefacientes a los clientes que así lo demandaban. Las investigaciones se iniciaron hace ya siete meses. Una operación de la Guardia Civil, de la que se ha dado cuenta precisamente durante la celebración de unas jornadas sobre la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. Han tenido lugar en el campus universitario de la Yutera, un asunto que es necesario abordar porque es uno de los tres negocios lucrativos y legales más importantes y muy vinculado al sexo de pago, con la recaudación de 4.100 millones de euros, que es un 0,35% del PIB nacional. También se ha abordado el consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas. 12 años es la edad media de inicio de visualización de este tipo de contenidos. Hoy se han entregado, y vamos con el otro asunto que es titular en esta jornada, los premios de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia, por el que comentamos. Es la imagen del día. Esta mañana se han entregado en la Diputación Provincial esos premios que cada año otorga la Cámara de Comercio e Industria de Palencia a las mejores empresas en varias categorías. Es una edición, además, especial porque se cumplen 50 ediciones. Unos galardones que se han entregado en un momento crítico para los empresarios, tal y como ha explicado su representante en los momentos previos a la entrega. Alba Miguez, titulares. El empresariado Valentino asegura que está pasando uno de sus peores momentos, que si nada cambia, de cara al próximo año, casi el 30% de las empresas desaparecerán. Muchas, dicen, están esperando a cerrar después de la campaña de Navidad. Dicen sentirse asfixiados, sobre todo por esa subida de impuestos y la subida en el coste de las materias primas. Y piden, sobre todo, que se aligeren los trámites burocráticos. Aunque el día de hoy es un día para celebrar, el empresario Valentino asegura estar pasando por uno de sus peores momentos. Baterias primas más caras, las energías están por las nubes, los bancos no prestan el dinero a las empresas ahora y tenemos que pagar unos intereses muy caros. Luego tenemos que admitir también caprichos de nuestro gobierno. Esto cada día es una situación más complicada. Yo creo que para el año que viene habrá más de un 20 o 30% de empresas que no podrán seguir. Dicen sentirse asfixiados. Hay mucha gente del comercio tradicional que cuando pasen a las Navidades piensa cerrar. Denuncian que las trabas burocráticas siguen lastrando la labor de las pymes. Creo que sí que se debe dar una vuelta a eso para que al final se nos hagan más fáciles. Yo creo que debemos de apostar mucho por las zonas rurales, en lo fiscal y económico más que en otras. Reclamaciones a las que desde las administraciones responden con el compromiso de impulsar proyectos para ayudar a los empresarios palentinos. Lo que debemos hacer primero es no molestar, no entorpecer. Como se dice en medicina primum, no hacer daño. Y después lo que tenemos que hacer es apoyar. Desde el 2019 hemos ayudado a 60 empresas, el 80% del medio rural, a aprender a salir al exterior, a perder ese miedo. Hacer unos depósitos de agua en el polígono para que nuestras empresas tengan el caudal y un flujo que ahora mismo no tienen. Pese a todo, los empresarios dicen sentirse castigados y piden medidas de ayuda e impulso al sector. Bueno, una gala en la que se han entregado siete premios a entidades como Valencia Barón Cesto, Bodega Remigio Salas, la Escuela de Danza Smile o Marel Mujer. El principal, la medalla de oro, ha recaído en Grupo Oreón. Vamos a hacer a continuación un repaso por su trayectoria, desde su inicio como establecimiento de cocinas hasta hoy, que es un gran grupo. Es para Valencia una seña de identidad a nivel empresarial. Grupo Oreón es, desde mediados de los 80, parte de la memoria colectiva. Comenzamos en 1985, a través de mi padre y su socio, abrieron una pequeña tienda de carpintería y muebles de cocina, que luego en el año 92 amplió a electrodomésticos y un poquito las soluciones que necesita el hogar. Pero transcurridas unas décadas y con el negocio asentado, abrieron nuevos nichos de mercado. A partir de 2008, con la liberalización del sector energético, una gran compañía multinacional se puso en contacto con nosotros en Valencia para que pudiésemos distribuir sus productos y atender a sus clientes. Un mercado que ha seguido creciendo de su mano. En esa diversificación han abierto oficinas fuera de la provincia palentina. La segunda más cercana fue en Aguilar de Campo, hasta el día de hoy que tenemos más de 45 oficinas en España, servicios de atención al cliente en centros comerciales. De ahí pusieron el foco en las energías renovables. La comercialización e instalación de productos solares, vehículo eléctrico, los sistemas de carga de vehículo eléctrico. Ahora agradecen esta medalla de oro a la Cámara de Comercio y se la dedican a uno de los fundadores de este grupo, que no para de crecer. Por supuesto, a mi padre. Él es el que nos ha enseñado. Yo he estado desde los 10 años muy cercano a la empresa, porque siempre me ha gustado. Es la hembra de oso pardo que fue abatida en noviembre del año 2020 en Ventanilla, en la montaña palentina. El autor de los disparos fue un cazador que participaba en una cacería de javelíes. Fue, y así lo declaró en su momento, un error. Hoy ha comenzado, en el juzgado de lo penal de Palencia, la vista previa. Y ya hay ordenanzas fiscales para la capital para el año 2024. Ya han salido adelante, en pleno extraordinario, y lo han hecho con el voto a favor de PSOE. Vamos, Palencia y prácticamente el respaldo del Partido Popular. Vox, Izquierda Unida, Podemos se han mostrado en contra. Ahora, Rodrigo San Martín asegura que son impuestos y tasas más propios de la derecha, mientras que los de Sonia Nalanda aseguran que falta respaldo técnico para las decisiones que se han tomado. No se han subido las impuestas, sí, en torno al IPC, algunas de las tasas. Izquierda Unida. No. Vamos, Palencia. Sí. Vox. No. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Esa ha sido la tónica de la votación uno por uno de las tasas e impuestos de los vecinos de la capital de cara a 2024. Izquierda Unida-Podemos ha oscilado entre el no y la abstención. Tenemos dando saltos de alegría al partido de derechas. Un tanto increíble, la verdad. Como comprenderán y es obvio, lo que este grupo debe de manifestar sobre esta propuesta es que se nos queda corta, escasa, insuficiente, incompleta, tacaña, timorata y algún que otro sinónimo más. Pegar no sé cuánta, una subida importante a no sé qué tipo de tasas, cajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en las comisiones ya se lo dije, hostia, argumenteme por qué. Mientras que Vox no se ha bajado del voto en contra. No hay estudios técnico-económicos que justifiquen las propuestas. Tampoco se sabe si lo que se sube es mucho, es poco o es regular. Y lo que es más grave, lo que cuesta la prestación de servicios. Es que la Unidad, Vox Palencia, Partido Popular, han trabajado, han traído su propuesta. Ustedes no han hecho el mínimo esfuerzo en esta tramitación de estas ordenanzas. Vox Palencia ha apoyado este documento que ya había pactado con el PSOE. Es necesario hacer otros cambios encaminados a una gestión más eficaz y eficiente de los ingresos con los que el consistorio cuenta. Y el PP también lo ha hecho mayoritariamente con alguna crítica. Congelar los impuestos y subir las tasas es negar la realidad. Pues bien, eso venimos a hacer. E insisto, lo celebramos. Los socialistas del equipo de gobierno han explicado que trabajan en una fiscalización justa. Es la primera vez en este ayuntamiento que se introduce ese factor renta, esa vinculación de la renta al pago de la tasa por agua, revoje de basuras, alcantarillado. Algo en lo que se seguirá avanzando a lo largo de la legislatura. Y ya su oficial, ya se ha aprobado en pleno, la unión de empresas formada por FCC y Acciona se encargará de la limpieza y la recogida de basuras en la ciudad de Palencia. Lo hará durante los próximos 10 años. Durante ese tiempo recibirá 81 millones de euros. Por cierto, que hoy se ha conocido el presupuesto de la Diputación Provincial, asegura la presidenta, que se llegan a máximos históricos, se superan los 100 millones de euros. También incrementa el porcentaje destinado a inversiones. Hoy hemos anunciado la cifra del presupuesto de la Diputación Provincial. Por primera vez vamos a superar los 100 millones de euros de presupuesto. Pero eso, además de una buena salud financiera, no es mérito nuestro. Es, sin duda, intentar devolver a través de este presupuesto la mayor recaudación que ha tenido el Estado a través de la inflación, de la subida de precios y, sin duda, de la subida de impuestos. Y la diócesis palentina contará desde ahora con un gestor externo para controlar sus cuentas. Así lo han anunciado hoy en el balance anual, como cada año lo hacen coincidir con el Día de la Iglesia Diocesana. Este año, 2023, las cuentas salen negativas. Ha habido déficit por las importantes inversiones realizadas durante el ejercicio. Como cada año, la diócesis palentina aprovecha el Día de la Iglesia para hacer balance. Desde la actividad pastoral... Los sacerdotes diocesanos, 185, 323 catequistas, 500 religiosos y religiosas, la presencia en 470 parroquias, nuestros 192 monjes y monjes de clausura que rezan por todos nosotros en 14 monasterios. Hasta la económica. ¿Para qué? Para que se vea porque queremos ser transparentes, no ocultar nada. Es más, es un derecho de los fieles saber qué es lo que dan y en qué se emplea. Para continuar con ese ejercicio de transparencia, han decidido contratar a un gestor externo que lleve las cuentas. No queremos vivir estas subidas y bajadas dependiente de cómo fluctúe la bolsa, sino que aspiramos a unas ganancias menores y a unas pérdidas menores para que no haya estos desajustes que estamos teniendo. 2021 se cerró con un superávit de 2 millones de euros. En 2022, por contra, se han encontrado con un déficit por las grandes inversiones que tuvieron que hacer. El año pasado fue un año malo, este año es mejor. Y también hicimos algunos gastos extras, como fueron todos los actos relacionados con el séptimo centenario y todos los gastos que han conllevado las obras que ha habido que hacer en Ampudia. Hacen un agradecimiento especial a los no creyentes que deciden colaborar con la Iglesia, bien a través de diferentes iniciativas o con aportaciones económicas. Comenzamos el tiempo para el deporte, hablando de fútbol, porque se ha producido en la mañana de hoy el fichaje de Rubén Gala por el Club Deportivo Toledo. Gala, recuerden, abandonó el Palencia Crisito Atlético hace un par de temporadas para firmar por el Talavera, que estaba en la segunda de la federación. Después, en los despachos, le subieron a la primera de la federación. Esta temporada volvió a la entidad morada, pero como secretario técnico. Y le ha llegado esta oferta de trabajo, un club histórico. Baloncesto ahora. Zander, hablamos del equipo palentino y la curiosidad de su próximo rival. Ambos equipos cuentan con jugadores procedentes de lugares muy poco habituales en el baloncesto. Zander Palencia cuenta con tres jugadores neerlandeses, algo inédito en el baloncesto español, Hans, Franke y Van der Wurst. Pero el UCAM Murcia también es especial en su configuración de plantilla, al contar con tres jugadores de un país no especialmente baloncestístico, Suecia. Hackansson, Falk y Simon Birgander. Este último pivot de 26 años está realizando una temporada espectacular. Tras seis temporadas en el Juventud, decidió cambiar de aires para iniciar una nueva aventura en Murcia, donde se ha convertido en la revelación. El que fuera jugador del clavijo y que jugase ya en Palencia en la Léforo, lidera en este momento el ranking de jugador más valorado de la ACB con 21,9 puntos por delante de Campazo y el de rebotes con 9,8 por partido, por delante de Moneke. Y el de puntos también lo lideraba hasta la pasada jornada, pero un problema físico le impidió ante el Manresa estar a su nivel habitual. Pese a todo, es sexto con una media de 15,1 puntos. Por otro lado, Chumi Ortega abatió su récord personal en la ACB y ese partidazo que hizo ante el Girona se vio recompensado en las votaciones de mejor jugador del trofeo Peña-Básquet-Morao, con el enorme porcentaje del 95% de los internautas. Y vamos con Karate, hablamos del descanso de la guerrera de Isabel Nieto que estuvo unos días en Palencia después de conseguir la medalla de oro en el campeón a todo el mundo. Tras el título mundial por equipos alcanzado en Budapest y la quinta plaza individual, Isabel Nieto estuvo unos días en Palencia para tomarse un descanso antes de afrontar el último reto que le queda, la Liga Nacional Iberdrola en Málaga. Un año inolvidable para la karateka palentina del club Héctor Bartolomé. Y eso me ha situado en el número 17 mundial, que viendo de cómo empecé este año, que estaba la 160 y algo, he avanzado muchos puestos en este año, entonces, pues, se ve el progreso. El mundial le dejó un sabor agridulce dado que tuvo en sus manos la posibilidad de volver con dos medallas. Más agridulce, lo bueno es que el dulce llegó después de lo agrio, entonces, bueno, por lo menos, pues, me voy como un sabor de boca. Isabel Nieto fue homenajeada el sábado en el pabellón por el Thunder y se siente cada vez más reconocida. Méritos ha hecho más que suficientes para ser elegida la mejor deportista palentina de 2023. Sabes que has aportado tú al equipo, pues, pues sienta muy bien. Que bueno, que al final el trabajo es de todas, de todas las asignatorias, de todo, o sea que todas tenemos la misma culpa, pero sí, así se ve mejor y se vive de otra manera la competición por equipo. La entrevista completa con la campeonísima será ofrecida este lunes en el programa La Jornada. Vamos ya con el próstico del tiempo para mañana. Esperamos cielos cubiertos y posibilidad de precipitaciones. Lo vemos. Para mañana viernes regresan las precipitaciones a la provincia de Palencia. Eso sí, serán más probables a última hora de la tarde, incluso por la noche. En la montaña palentina los cielos estarán cubiertos durante todo el día y lloverá a partir de las 6 de la tarde en algunas localidades. Las temperaturas mínimas rondarán los 4 grados y las máximas estarán entre 9 o los 11 de Aguilar de Campo. En la comarca de Boedo Ojeda también alcanzarán 11 grados de máxima, 5 de mínima. En la comarca de la Vega de Saldaña también lloverá, eso sí, a partir de la tarde. Cielos totalmente cubiertos y vientos flojos de componente suroeste. En tierra de campos más de lo mismo. Cielos totalmente cubiertos a lo largo de toda la jornada de mañana viernes. Precipitaciones más probables a partir de la tarde. Las mínimas en las localidades de campos estarán en 6 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 12. Aquí también vientos flojos de componente suroeste. En el entorno de la laguna de la Nava y en las localidades situadas en la comarca del Cerrato, las mínimas se quedarán en 6 grados, las máximas llegarán a los 12. Lluvias también a partir de la tarde. Misma situación en Valencia capital, máximas de 12 grados, mínimas de 5. Por la mañana sol y nubes y por la tarde los cielos se cubrirán, posibilidad de precipitaciones. Y de cara al sábado seguirá lloviendo, pero se experimentará una subida de las temperaturas, tanto mínimas como máximas. Los alumnos y profesores de los centros escolares de la provincia ya pueden presentar sus relatos a una nueva edición del Certamen de Narración Deportiva. Una iniciativa que busca unir los valores del deporte a la literatura. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 12 de diciembre. Pueden encontrar las bases en la web de la Diputación Provincial. Miradas de José Luis Onecha ya les espera en el Centro Cultural Provincial. Una exposición que recoge 42 obras del genial pintor palentino. Pueden verla hasta el 26 de noviembre en este centro de la capital. La Diputación a través de la Escuela de Formación Tablares y en colaboración con el ITAGRA pone en marcha 6 cursos que se desarrollarán hasta el 6 de diciembre. Piloto aplicador de productos fitosanitarios o adiestramiento canino para pastoreo son algunos de los contenidos de esa formación. Información e inscripciones en www.itagraformacion.com No tenemos tiempo para más hoy, pero regresamos mañana con más información local y provincial en los horarios habituales, los que ya conocen a las 12 a las 9. Hasta entonces, les deseamos que pasen buena noche y sobre todo que sean felices. Adiós. Adiós.